Yo no entré a la UNAM, yo estudié la carrera en el hospital. Ah, ok. Ajá, o sea, ahorita, de hecho, como que hay algo en el universo que me dice, güey, no entres a la universidad. Es una mamada, güey, porque yo el 2020 iba a entrar al poli y iba a estudiar, este, ¿cómo se llama? Merca. Ok. De hecho, o sea, si hubiera entrado a Merca, esto no hubiera pasado, güey. ¿Entiendes que está ligado a tu trabajo en el hospital y todo esto? No, 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 o sea, yo iba a entrar a Mercadotecnia para reforzar mis conocimientos de ventas y todo, bla, 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 en internet, ¿sabes? O sea, para reforzar lo que ya sé y lo que ya sé hacer. Pero, pues, llegó el bicho este y valió verga y dijeron, sí, va a haber inscripciones, pero, pues, las clases van a ser en línea y yo, no mames, güey, pa. No, pa, te pagas un curso. Ajá, mejor, pinches, les hablo a los de Creana, güey. Sí, sí, ándale. ¿Qué pedo? Ándale. Y, que de hecho, les tengo que mandar mensaje a los de Creana, vaya, güey. Ok. Y, este, le dije a mi novia, no, ¿sabes qué? Hasta que acabe el bicho me voy a meter. Mi novia sí está súper metida en clases, entonces. Ok. Ella sí se aventó el paquete. Es que ella está estudiando en la UNAM y ella ya estaba. A ella le faltan dos semestres para salir, güey. Madre mía. Entonces, ya está como que, ya quiero irme. Pero, pues, ¿crees que termine todavía con COVID? ¿O crees que se alcance así, no? Sí, 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 sí. O sea, la va a acabar virtual. Es que el pedo es de que yo no creo que la UNAM vaya a, ¿cómo se dice? Vaya a arriesgarse a abrir clases con COVID, güey. Pues, sí, está cañón. Y si lo hace, qué mamada, güey. No, si de por sí es Ciudad de México, les encanta manifestarse. O sea, no creo que, no sé. No, no, no. Es que no lo veo de esa forma. Yo lo veo que, este... Vinche Ludmich, güey, me dio 100 bits, güey. Pero en mi canal, güey. Yo creo que los quería dar a ti, güey. O sea, ahorita me metí así a la mamada, güey. Y dice, hace... Dijeron, no, no. Hay de dos minutos. 100 bits Ludmich, ya chingas. Para tus luces, dice. Está huevo. Está bien, está bien, ¿no? Aceptable, aceptable. Es que estaba viendo si te dejé host. Entonces, como que cada que quiero entrar a la universidad, o hacer una carrera o algo, pasa algo, güey. Ok, y el universo no quiere que estudies. Ajá, el universo no quiere que me meta a la universidad. No sé por qué, güey. Y es una mamada, güey. Yo así de, güey, pero yo sí quiero, güey. O sea, yo sí quiero tener mi papelito, güey. O sea, y no es por mí, güey. Es por el pinche capricho, güey, de tener un papelito, güey. Claro. Y así de, bueno, saber qué pasa, ¿no? O sea, la idea es de que... A lo mejor cuando acabe el bicho, pues ya me meta a... Estudiar merca. Así que, chicos, esperen el emporio de Kenny Miranda lleno de mercancías acá. O sea, chida, puro lifestyle mamalón, ¿eh? A lo que iba con esto es de que... Si yo hubiera entrado a estudiar merca, no hubiera existido la academia. Ah, ok. Interesante. Muy bien. Esto es probable, porque fue en ese momento. O sea, de que, güey, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué voy a hacer ahora? Y se acercó Germain y me dijo, güey, ¿cómo está...? Vamos a hacer cosas. Y yo, ah, sí, sí, muy, güey. Y yo le dije, güey, ¿con qué tengo ganas de hacer una academia? Y yo, ah, va, 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 va. Y él nos aquí. Y él nos aquí. Pero, bro, vamos a llegar ahorita a eso. Vamos a... Ahora sí que vamos por partes. Ok, entonces, hospital. Dijiste, oh, ya me fastidié de esto. Mucha cosa rara. Este, luego entraste a Irreverente B. Chido. Aprendiste todo lo que es edición, guiones, etcétera, etcétera. Postproducción. Postproducción. Que eso, la verdad, está muy chido, porque lo aprendiste no metiéndote a estudiar como tal, algo así, sino que con la práctica, ¿no? Exacto. Y eso está bastante chido. Cagándola infinidad de veces, güey. No tienes una perra idea, güey. ¿Cuál fue la cagada que hiciste en esos inicios que ahorita dices, güey, que ni del pasado te mamaste? ¿Qué hiciste, güey, que tú hayas dicho, no mames, cómo hiciste esto, perro? Hay varios videos que creo que ya no existen. Ok. Que sí dije, no mames, qué tremenda mamada, güey. Ok. Ahorita sí digo, güey, no. Qué pedo. Pero, así algo, es que yo no me arrepiento de algo que haya hecho porque me ha forjado mi pensamiento de, güey, eso no se debe hacer. Claro. O sea, aprendiste de los errores, ¿no? A final de cuentas. Exacto, aprendí de mis errores. Pero sí, hay varios que digo, güey, qué oso. ¿Con qué editabas en ese entonces? ¿Premier? Siempre, siempre, fue en full Premiere. Yo aprendí a editar con Movie Maker. Yo, sí, todo, sí. Y después me pasé a Sony Vegas. Ok. Y después ya me dijeron, no, Premiere, toma. Y, ah, bueno, al principio era... Yeah. Pero ahorita ya pago Premiere. Ok, sí, sí. Ahorita ya tengo la posibilidad de pagar Premiere, ¿sabes? Y está chido. Gracias a Adobe, patrocíname. Ojo, ojo a Adobe. Y alguna vez me dijeron de, güey, no, pues es que, este... Está chido y todo, deberías dedicarte a eso. Y yo, eh, no lo sé. No lo sé, Rick. Todavía andabas escéptico. Ajá. Yo, o sea, te lo juro, güey. Yo trabajé un año sin paga, güey. Ok. Sí, irreverente. Ok. Vivía de los ahorros que le había dado a mi mamá, ¿no? Ok. Entonces yo... Y al año, güey, me independicé. Me fui a vivir más cerca de irreverente. Y yo estaba con el agua hasta el cuello, güey. O sea, yo pedía prestado cada mes, debía un chingo de varo. Y un día me dice, Juanma, ya, te vamos a pagar. ¿Huevo? A partir de hoy ya te pagamos. Te ganaste tu sueldo, por así decirlo. Me gané mi sueldito, güey. Me gané mi sueldito. Y a partir de ahí, ya... De hecho, una semana antes, le hablé a una amiga que trabajaba en el hospital. Ok. Le dije, oye, todavía están contratando auxiliares administrativos. No, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y bueno, pues es que ya no aguanto. Soy un adulto independiente y... Por eso muchas veces cuando me dicen, güey, dame un consejo. Es cuando te vayas a rendir, sigue. Porque yo en ese momento yo... Yo me rendí. Yo dije... Ya, el internet ya no es lo mío. No tengo para comer. Vivo al día. Literalmente tuve que mudar para... Para irme caminando al trabajo. Y me hacía 45 minutos caminando. Ok. Era como... Estaba mal, güey. Mal, 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 mal. Y entonces... Y la hablé y dije, güey, ya. Es que ya me rendí, güey. ¿Dos días después? Sueldito. No. Toma, sueldito. Yo, no mames. No, y te dio para arriba. Sí, claro. Esto es lo mío entonces. Me sentí el rey del mundo, güey. En ese momento, güey. Y era una mierda de sueldo, güey. Te lo sé, seguro, güey. Sí, bueno. Era muy poquito. La comparación del hospital, vaya. Claro, claro. No era mal sueldo, pero era muy poquito sueldo para lo que yo ganaba antes. Y era obvio, güey. Porque yo era aprendiz de editor, güey. Claro. O sea, entre comillas, ¿no? Como aprendiz de... No sé, ni me acuerdo el título que tenía, ¿no? Reini de algo, ¿no? Entonces, obviamente, el sueldo era poquito. Pero yo ya... O sea, yo dije, güey. Ya se hizo, güey. ¿Sabes? Lo mío es el internet, güey. Y eme aquí, 10 años después. Triunfando como los grandes, el Kenny, ¿eh? No, y... A veces me despierto y digo, güey, neta estoy triunfando, güey. Pero, o sea, todavía no me la creo, güey. Te lo juro, güey. Todavía no me la creo, güey. Es como de, güey, neta vivo del internet, güey.